Música Buenas a todos y Zeus, estamos en el KVK del Reino Hispano 1381 donde al parecer pues está sucediendo una traición ahora mismo, lo vamos a ver pues casi que ha empezado hace poquito y como estamos viendo se están pegando aquí de lo lindo, ellos son el campamento de tierra y estarían peleando con el campamento de fuego aquí estamos viendo la alianza de TML que son pues un reino hispano bastante fuerte, hemos jugado con ellos y la verdad es que luchan bastante bien cuando jugamos con ellos no tuvimos ningún problema con pues bueno a la hora de los pactos con los aliados y demás la estrella se decidió cuando jugamos con ellos de la misma manera que la han decidido ahora que era por muertes y kill points que es algo normal en reinos normales que la estrella se decida pues el que más pelea y el que más se pega se la lleva a menos que haya una diferencia de poder exagerar en todos los campamentos, que se vea que alguien gana de sobra a todo lo normal es que la estrella se reparta de esta forma y bueno aquí ha pasado lo mismo pero sin... bueno no ha quedado tan claro para algunos que vamos a explicar ahora lo que me han contado y por lo que me han dicho aquí la estrella se ha decidido por kill points y muertes igual ¿no? entre el campamento de fuego y tierra bueno ha salido que el campamento de tierra ¿no? donde está TML en 1381 pues ha conseguido pues más kill points más muertes ¿no? que el de fuego y los de fuego ya estaban diciendo que si se jugaban la estrella en un altar que bueno y que no estaban muy conformes con ese reparto después entonces estamos viendo pues que ha empezado un poco la pelea y la verdad es que a B es lamentable que pasen cosas así en los KVK es muy común que pase pero yo soy de los que piensa que cuando se acuerda algo desde un principio del KVK que de hecho hay que acordarlo desde el principio hay que respetarlo hasta el final y si no te gusta pues a B decidió otra cosa al principio a B decidió al principio pues le pego yo solo a todo también me han dicho que el campamento de fuego intentó hacer un trato raro con viento pero no le salió entonces pues bueno aquí estamos viendo pues las consecuencias y es que pues ellos creen que se merecen la estrella los de fuego más que tierra aunque hayan acordado por número y se lo estén pasando por el forro o eso es lo que me han dicho a mí entonces yo lo veo feo por parte del campamento de fuego si es 100% cierto lo que me han dicho que la verdad es que me creo bastante lo que me digan de TML porque cuando jugamos con ellos respetamos todas las reglas, todos los pactos y todo lo que hicimos con los aliados al 100% no tuvimos ningún problema de ese estilo de hecho en nuestro KVK que tuvimos con aliados TML intentaron hacernos una jugada similar dijimos que por kill point y algunos de los aliados dijeron que ellos tenían más kill point intentaron cambiar los números y luego salió que los números estaban a nuestro favor pero nuestro otro aliado que era PK26 dijo que no, que nosotros no merecíamos la estrella porque habíamos hecho más y pues nos la dieron, que no es que nos la dieran a nosotros por pena ni nada no, es que nos la habíamos ganado luchando en el KVK contra los más fuertes y demostrando que nos la merecíamos porque hicimos más kill point y más kill que nadie así que pues bueno, estáis viendo que las peleas están sucediendo aquí están quemando banderas, están construyendo aquí los de fuego y la verdad es que al haber sido una traición así de un momento para otro pues supongo que las banderas no están preparadas para defenderse la gente no está preparada para esto y pues irán llamando a la gente para pelear y para intentar que no les echen de tierras del rey la verdad es que una traición de este tipo puede ser bastante complicada dependiendo de qué campamento se haya desgastado más pues lo va a tener más fácil o más difícil uno u otro pensar que si TML o el campamento de tierra y sus aliados se han desgastado mucho más en la pelea peleando con más fuerte o bueno, han hecho más kill point, han gastado más y el de fuego ha gastado menos, pues lo tienen más fácil los de fuego entre comillas porque estarían más frescos que tierra o viceversa si ha pasado al revés entonces aquí está la cosa y en esto hay que tener mucho cuidado en los KVK cuando se acerca pues la hora del figuraz por cosas como esta hay que dejarlo muy claro yo creo que es el principio y pues hablarlo antes de que esto suceda la verdad es que te vas dando cuenta en mitad de un KVK si un aliado enemigo quiere hacerte pues estas cosas por la forma de decirlo pues bueno, cuando ya le han empezado a decir a los de TML que si se lo podían jugar a la estrella en un altar que si pelean, eso es un poco medio mes porque un altar no te dice nada, ni quien es más fuerte, ni quien es más débil me parece una forma de medirlo totalmente absurda y me parece más pues útil que se mida por pelea al final tú puedes decir, ya, ya, pero es que yo soy más fuerte ya, pero si en el KVK no te has pegado nada quien se merece más la recompensa el que se ha desgastado, el que ha estado usando aceleradores recursos o tú que no has peleado nada solo por tu presencia ya te merece la estrella esos reinos que solo pueden decir que por su presencia se merecen la estrella creo que solo pueden ser grandes Imperium o cuando los campamentos están totalmente exagerados de mal balanceados entonces que un reino normal, que la diferencia sea muy poca con otro diga que se merecen la estrella por su presencia me parece totalmente absurdo porque si sus aliados seguramente no hubiesen peleado ellos no hubiesen podido contra tres campamentos solos si hay gente que se ve tan fuerte como para decir, yo me merezco la estrella desde un primer momento perfecto, díselo a todos los campamentos de un momento y dice, oye, si alguien quiere ser mi aliado que sepa que la estrella me la voy a llevar yo si aceptan esas condiciones, perfecto si no y te dicen que es un 3 para 1 pues mala suerte y bueno, si te ves tan fuerte pues tendrás que pegarte contra ellos es mi opinión y creo que habría que hacerlo así todos los reinos los que vayan tan sobrados que la quieran desde un primer momento es porque están seguros que si se pegan con cualquiera le ganan y mientras que los aliados suyos lo acepten y la propuesta sea oye, pues sí, somos tu aliado aunque tú lleves la estrella perfecto, no habrá ninguna confusión no habrá ninguna traición o no debería que luego seguramente pasen cosas raras pues puede siempre pasar pero hay que dejarlo muy claro estamos viendo como se están pegando ahí de lo lindo y pues oye la verdad, lo que he dicho yo me creo bastante la parte de TML espero que este incidente que están teniendo o esta traición que están teniendo no llegue a más que lo puedan solucionar en un par de horas o en un rato que lo puedan solucionar hablar y pues que no llegue a más porque en estas traiciones suelen acabar gente quemada que no están enteradas suelen acabar muchas ciudades en cero que no tienen nada que ver y pues no tienen culpa de nada y pues espero que lo solucionen o si no si no se soluciona espero que terminen echando a los de fuego de la zona y quedándose la recompensa que se merece cada uno la verdad no hay mucho más que decir en estas cosas yo creo que un poco triste que Lily obligue a muchos a terminar de esta manera por una recompensa que creo que deberían llevarse todo yo soy de los que piensa que si un KVK hay dos reinos aliados o dos campamentos aliados más bien dicho y otros dos enemigos creo que los dos campamentos que se alían deberían llevarse las recompensas de los ganadores y no tener que llegar a estas cosas de traiciones de disputas y demás me parece una cosa muy rastrera muy rata que se juegue con las recompensas de esta forma si que es verdad que es una forma de hacer que haya más peleas en los KVK pero es que no tiene ningún sentido que Lily intente hacer todos los KVK de la misma forma y es que todos se peleen contra todos porque es que en ningún KVK ni en los Imperium todos se pelean contra todos hay que tener equipo porque si no se vuelve eso una locura y se vuelve injugable así que espero que Lily reflexione y en un futuro de recompensa a todos los ganadores que estén en el mismo equipo si están haciendo coaliciones o si están haciendo alianzas de coaliciones pues por ejemplo fuego y tierra pues fuego y tierra debería llevarse las recompensas si ganan igual si hacen coalición viento y agua si ganan pues deberían llevarse las recompensas y pues en los KVK donde hay 8 si hacen 4 contra 4 los 4 que ganan deberían llevarse las recompensas y los 4 que pierden no en mi opinión mi punto de vista yo creo que de esa forma todos pelearían con todo porque ahora se está dando el caso de que hay gente que dice yo no me llevo la estrella no me peleo tanto y me guardo y que pelee el que la quiere ganar más y que se desgaste el más es absurdo y de esa forma pelearían todos los aliados con todo hasta el final porque todos iban a llevarse todas las recompensas posibles así que nada lo dicho desde aquí ánimo pues a la alianza de TML 1381 que espero que puedan solucionarlo o si no que puedan echar pues a los de fuego de zona de tierras del rey y que pues se lleven la recompensa que se merecen eso era todo si alguno más quiere dejar algún comentario si alguno más sabe algún dato que nosotros no sepamos pues lo podéis dejar en los comentarios siempre y cuando ya os digo seáis respetuosos y demás espero que os guste un saludo y nos vemos agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal FernandoFS Martín Tuya Blaster Walter Teresa Odiseo Camu Sewa Broly Mel Seba Salazar Ricardo Velaz Víctor Rafael Rowe Hastor Martín Luismi Momo Joel Y Lain